¡Porque te quiero mamacita! ¡Porque te amo! ¡Porque te quiero mamacita! ¡Porque te quiero mamacita! Hoy para saludar las cámaras de Televisa, mi compadre César. Producciones César Mix. La competencia del inalcanzable. ¡Porque te quiero mamacita! 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 Así que continuamos adelante. Hoy en este lugar. Noche de súper acosaco. festejando el aniversario más de mi compadre, mi ilusión caribe y toda la gente de Pachuca y Hidalgo, México vamos a seguir adelante señores con la música que tenemos para todos y cada uno de ustedes gente bonita de Sonic City, Utah vamos a bailar esto que se llama y se titula la música que nos dejará la mamá de los pollitos la gran sonora batancera ¡Ainversión Eva! vamos a bailar la salsa que mala es, que mala es, que mala es que cosa la lengua que mala es, que mala es, que mala es que mala es, que mala es, que mala es ya viene la presencia de ilusión caribe ¡Ainversión Eva! ¡Eltimable! 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 Vamos a saludar a toda la gente de Sonido Yemayá, toda la gente de Sonido Gigante, Guaya de Chaco, toda la gente de Sonido de Roseles, la gente de Sonido Cosmos, toda la gente de Sonido Emperador, la patinaleta de Tela Puebla. La patina de Tela Puebla 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 Gracias. 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 Gracias.